buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en battle right entrenamiento diario número 11 hemos hecho ya los 12 entrenamientos de en principio los personajes que vamos a jugar y vamos a proceder a entrenar con alicia vamos a empezar entrenando los rangers en esta segunda vuelta de entrenamiento porque porque me apetece me apetecía jugar alicia no hay más motivo vamos a jugar un ratito alicia y a ver qué tal no preparado no podemos ir con esa cabra y eso es una frozen no quiero ser frozen yo espero que era una cabra de verdad dame algo guay triceratops lo que tenemos por aquí para ponernos el sabueso fundido vamos a ir equipado en montado en fuego porque somos hielo y fuego y te reviento ahí con con jones no y que chiste más malo acabo de soltar vale vamos a ver qué tal se nos da esta partida vamos a analizar un poquito a los contrincantes vamos a pensar una estrategia a ver si funciona y si sale bien pues eso porque a veces sabéis que la estrategia se ha de modificar durante el transcurso de la batalla hay que adaptarse o morir vale todas tienen rompehielo pero tienen un support y nosotros no así que lo que voy a hacer me voy a poner ataque creo yo esta primera partida bien perfecto vale deberíamos de matar a oldur no 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 me ha dado tiempo a equivarlo que susto me ha dado el teléfono vale vale ahhh que cabrón no ahora no es el momento de enviarme mensajes oh mierda eso me ha dado estamos faquete no me he equivocado de botón me he equivocado de botón me ha petrificado pumba me ha matado no pasa nada voy a silenciar el teléfono ay mejor que susto me ha dado mi teléfono vale vale he fallado muchos clics derechos he jugado fatal estaba totalmente distraído vale tengo que acertar los clics derechos ponerle el escudo al compañero y esquivar las habilidades saltando que no he esquivado ninguna noo noo a ver noo estamos muy faquete estamos muy faquete noo noo me mato me mato uso nos ganan nos ganan nos ganan bastante fuerte no consigo juegan muy muy de lejos están aprovechando muy bien el rango que tienen y tenemos que acercarnos más voy a jugar más agresivo voy a saltar hacia adelante lo problema es que Destiny aleja y Oldur bueno Oldur me ha bloqueado un clic derecho muy bien ahí me ha gustado además estoy dando muy pocos básicos ¿no? es ¿no? 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 Me mató. Nah. Chop, chop. Nah. Stone glass. GG. Nos han ganado muy fuerte, ¿eh? Me he montado en su caballo negro ahí. ¡Corre, Hidalgo! ¡Corre! Ha trabado. Ah, no. Solo lo relente. ¡Qué bien, bien! Está ahí esquivando la Ica Boss, ¿eh? ¡Qué movimiento más raro ha hecho, ¿no? Sí, mira, mira cómo esquiva. Mira, mira, mira. Mecaniquea muy bien, ¿eh? Stone glass. Petrificado. Root. Golpe, el counter. Lo mató. Bien, bien. Well played, well played. Unos rivales muy buenos. Nos han ganado. Fácil, además. Nos han ganado fácil. Digo, no... Intentamos jugar defensivo y no... No ha salido bien. No ha salido bien. Vamos a jugar otra partidita. Me gusta que encuentre partidita rápido. Vale. Vamos a jugar el modo defensivo. A ver si nos va mejor. Perfecto. Bien. El modo ofensivo no se nos ha dado especialmente bien. Venga, vamos a ver. Vamos. ¡Venga, vamos a ver. No! Pero si me lo ha activado la Shift Q. No me lo creo. Yo había activado el Shift Q, eh. Oh, se comió el último golpe. Ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía totalmente. Pues, eh... Me activé el Shift Q, pero... Me mató de todas formas. Bueno, claro. 44 de daño. Igual me quita todo el escudo. Bloquea hasta 40 de daño. Apuré demasiado. Debería haberme lo activado antes. Shift Q. Así me hubiera quedado a uno de vida. Dos, uno, tres. Te lo he hecho. ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No me equivoco! No, me he equivocado de botón La tiré hacia atrás Además la R Qué mal Qué mal lo hice Ay, me puse nervioso Venga, venga Venga, vamos allá Buen intento Oh, ese me lo comí Me ha reventado No, sin todo No Pero he gastado una ex o algo Tírale No GG GG, qué mal Qué mal estoy jugando Venga, una más Una más Estoy Ratchet Siguiente Vamos Allá A ver si encontramos partida Rapidito Venga Vamos a ver Qué tenemos por aquí Es un buen tiempo Es un buen tiempo Para un Para un Ofrecimiento De sangre El tiempo Es una esencia No sé qué ha dicho Tú hueles divertido No entiendo lo que dice Perl 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 No te entiendo Hablas raro Y no te entiendo Vale Creo que defensivo Ha sido mejor Vale Vale El defensivo Me ha gustado más Vale Tengo Una estrategia Es Me activo la Q La petrifico No Pánico Me activo la Q Y fallo El click Derecho Claro que sí Campeón Y me ha incapacitado Uff Hay que pegar más No What No me mató Qué mal Estoy jugando Pero qué me pasa Qué me pasa Nada Hoy no Hoy no es mi día Hoy no es Mi día Tengo que hacerle Unas pequeñas Modificaciones Necesito que Le voy a cambiar El doble salto Porque cuando haga El salto Me 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 Froze Si hago salto Los congelo un poco Pum 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 Sí Yo creo que 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 sí Última preparada. El equipo enemigo ganó el ultimo. ¡Buenos preparados! ¡Mi creación! La arte no es para todos. El equipo enemigo acercó el oro. El vórtex de muerte está en la noche. ¡No hay piedad! Se ha quedado FK. Hemos aprovechado siempre. No hay piedad. He venido aquí a jugar. Dura 10 minutos la partida. Como mucho. No te vayas a FK. Son 10 minutos. Creo que a no ser que sea una emergencia muy grave. Puedes estar 10 minutos jugando. Puedes aguantarte 10 minutos el pipi. O el hambre. No te vas a morir. Si te estás muriendo, entiendo que te quedes a FK. Pero si no... Son 10 minutos. En serio. Deja de mirar Facebook ya. Es que estás mirando Facebook. Toma ahí. La primera en la boca. El equipo enemigo acercó el oro. Vale. Ahí estamos, ahí estamos No sé qué le pasa Al enemigo, pero se está quedando medio FK Y nos está regalando la partida Se lo merece Se merece el report Diez minutitos A FK Vaya pregunta Más, donde el señor no te está dando cuenta De que está FK Está tirando fichas ahí por Instagram O por Facebook Y claro, pues pierde Perfecto, me ha sacado ella Oh No me han tirado el pánico No me han tirado el pánico No me han tirado el pánico Qué cabrón Vale, vamos a ver No, he fallado Sí señor Sí señor No pasa nada Toma, hemos completado una misión Vamos a completar Vamos a reclamarla Ahí, bien Perfecto Pues nada, ahora sí Sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis Compartirlo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Noendum No 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 No